Hola, 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 ¿qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Aquí estamos, 20 y 0 1 de la noche, 21 de agosto de este 2020, estamos arrancando con un nuevo Rock y River, hoy dos entrevistados que no tienen que ver con el Rock, pero sí tienen que ver con River porque ambos son hinchas del millonario, hoy cortamos un poquito con el fútbol, quisimos apartarnos porque todos los días la pelota, la pelota, la pelota, nos dio la sensación de que por ahí, al ser viernes, estaría bueno de que en definitiva nos corramos y hablemos un poco de automovilismo y otro poco también de una música tan popular como es el cuarteto en Córdoba, la información caliente que ronda como viene rondando hace un tiempito con respecto a Juan Fernando Quintero y también con respecto al otro representado por Riep, por el Tano Riep, quien ha jugado en River hace un tiempo largo, quien ha debutado con la camiseta de River y es representante de ambos colombianos. A ver, en su momento habíamos dado la información de que Carrascal llegó a River le había dicho a un alto dirigente del millonario, compren a Carrascal, que es un proyecto, es un craig, bla, 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 para que yo no presione en vender a Juan Fernando Quintero. O sea, la información que yo tenía, que la hemos dado aquí en Rocky River es que casi a River lo obligaron a comprar a Carrascal para que no le saquen a Juan Fernando Quintero. Ahora, con respecto a la pandemia, al dólar que sube, sube y sube, y los jugadores tienen un tope, por lo menos estos jugadores, los que tienen los contratos más altos en River, tienen un tope del dólar, y empiezan a hacer números, y empiezan las ofertas, y andan con ganas de irse, sin importar la camiseta de River, la competencia, el muñeco Gallardo, ni el cariño de los hinchas, por haber hecho, en el caso de Juan Fer, el gol que era, ya digo así, el gol que era el más importante en la historia de River. Porque a partir del día que se vaya, Juan Fernando Quintero, hoy tengo un, hoy vengo con Carrascal y Quintero, a partir de que se vaya Juan Fernando Quintero, para mí el gol más importante en la historia de River, lo habrá hecho Antonio Alzamendi. El partido más importante de la historia del fútbol argentino, el partido más importante de los superclásicos, el partido más importante de la Copa Libertadores de América, es el que River le ganó al rival de toda la vida en Madrid. Pero el gol más importante en la historia de River, lo hizo Antonio Alzamendi. A partir de que, Juan Fernando Quintero, se vaya de River, porque en definitiva esto es lo que va a suceder. ¿Cómo anda Juancito Bielac? Quiero que me des el panorama que tenés de último momento, con respecto a la información que estuviste cotejando, de Quintero y de Carrascal. ¿Cómo anda Juancho? Hola, hola, muy buenas noches, buenas noches Tano, buenas noches también a todo el equipo. Y bueno, cuando arrancó todo esto, hace unas horitas, con esta fuerte confirmación que se dio vía, y tampoco hace falta decirlo, pero si uno va a Twitter puede cotejar desde donde arrancó todo, con un periodista vinculado a River, confirmando... Decirlo, decílo, yo no tengo ningún compromiso con nadie. No, no. Pero, a ver, Castillo, Hernán Castillo, por lo menos fue el primero que yo leí, que confirmaba la venta de Quintero y de Carrascal. A ver, Hernán Castillo es alguien al cual uno debe respetar, porque es el conductor de un programa deportivo en TNT, una señal deportiva, uno lo tiene que respetar porque es un colega, porque es un ser humano, porque es un padre de familia, pero también sabemos que Hernán Castillo trabajaba cuando Aguilar era el presidente de River, vinculado al millonario, y nunca pudo desmentir a rajatabla de que River, mediante Aguilar, no le daba una ayudita para mantenerse mes a mes. ¿Queda claro? Lo mismo, en los micrófonos de Sintonía Monumental reconoció Recondo, nunca lo reconoció Costa Febre, pero Calvary dio a la luz las facturas que River le pagaba a River Monumental, que River le pagaba a River Monumental, que es la transmisión de Atilio Costa Febre, le pagaba por publicidad, pero, a ver, ¿cómo voy a criticar yo a la dirigencia de River si todos los meses me da 150 lucas, no? No sé, piénsenlo ustedes, es complicado, es complicado ser independiente, es complicado ser imparcial con alguna crítica hacia la dirigencia que te da 150 o 200 lucas por mes. Pero bueno, eso no importa, lo que yo quiero decir es que también Castillo ha dicho, un montón de cuestiones vinculadas a River que nunca se terminaron de cotejar, que nunca se terminaron de comprobar, de los 7 doping, de que se iban a ir un montón de jugadores de River, porque en Halcone y Paloma, Paloma y Halcone y Pajarito, como se llama el programa, vienen hace rato diciendo que se va uno, que se va el otro, que se va el otro, y gracias a Dios no se va nadie, por lo menos hasta ahora no se va nadie, yo la información de que Juan Fer se iba en un monto que hemos dado, lo hicimos el viernes pasado, y después en la semana, creo que fue el lunes, terminamos confirmando que se iba a ir Juan Fer, ¿no? Juan Fer se va a ir de River, Juan Fer se va a ir de River. Ahora, si se va Carrascal con Juan Fer, y ahora te vuelvo a dar a vos, Juan, porque te interrumpí esta maldita costumbre que tengo, digo, si se va Carrascal, el Tano Rip no va a pisar más River, como ha pasado ya con Pedro Aldave, con el representante de Alario, y con otros representantes más, una vez que te hacen la cruz, o que te hace la cruz Rodolfo Donofrio, por lo menos mientras esté él y todo su equipo gobernando River, no pisás más el club. A ver, yo esplayo y explico la información que me dieron desde una fuente que después habrá que ver cuánto o no tenga de razón y de verdad. ¿Por qué lo digo? Yo creo que en River nadie va a confirmar nada hasta dentro de unos días, si realmente se cerraron las operaciones por Quintero y por Carrascal, creo que desde el oficialismo, primero que siempre son herméticos, segundo que no habla nadie en los medios, y tercero que la información no la van a confirmar hasta que esté todo dicho, todo hecho, todo resuelto y todo firmado. Yo lo que tengo es, lo de Quintero está avanzado, y esto es algo que lo venimos diciendo nosotros, se viene diciendo en otros lados, que Juanfer se quiere ir de River, quiere hacer la diferencia económica, y el destino es el Shenzhen de China. Eso sí, está avanzado, no está cerrado, pero todo parece indicar que Quintero va a seguir su carrera allí, porque hay acuerdo con River, hay acuerdo con el jugador, después habrá que ver cuáles fueron los pormenores que pudieron pulir, si es que Juanfer resignó o no la deuda que el club tiene con él, si es que arreglaron con el Porto, para que se haga cargo del Shenzhen o se haga cargo el mismo Juan Fernando Quintero, si es que el hecho del 10% del pase, ese famoso 10% del pase de Quintero a River, se lo dio o no, pero está todo encaminado. Y lo de Carrascal aparece como una sorpresa hoy, porque se lo nombra, y en realidad de Carrascal teníamos que ya se había rechazado una oferta del CSK de Moscú, el equipo ruso, que a River le quedaban en ese momento 6 millones de euros limpios, y River lo rechazó, y ahora pareciera que en esta información que daban el monto era el mismo, entonces llama la atención de por qué antes no y ahora sí, y a mí lo que me dijeron desde River, de una fuente de River, es que por Carrascal nadie acercó nada en estos días, ni hoy ni ayer. Entonces, si hay algo cerrado, lo están manteniendo, y si no, no acercaron una oferta. Pero sí lo de Quintero, y es lo que también tenía vos, Tano, es que va a continuar su carrera fuera de River. Eso ya creo que no es un secreto a voces, y falta solo la confirmación oficial. A ver, si Carrascal no se va de River, esto va emparentado con la información que ya dimos hace un tiempo largo, que era, comprame a Carrascal y no te vendo a Quintero. ¿No? Ahora a Quintero te lo vendo porque se quiere ir, que es algo completamente distinto, y porque River necesita plata. La plata que River necesita por Quintero, ya la dijimos, River está contento con 10 millones de dólares limpios por el pase de Juan Fernando Quintero. Ahora, si se llevan a Carrascal y si se llevan a Quintero, hay dos opciones. Para mí es porque se terminó completamente la relación entre Riepi y los dirigentes de River, o que River le dice, bueno, llévatelo también, porque necesito más plata aún, que no lo creo. ¿Hola? Rodolfo. Dale, Tano, atendeme. Pará, ¿quién quiere que atendeme? Ya, cortá. Nos tiramos a la pileta. Quisimos llamar a Rodolfo Donofrio. Nos tiramos a la pileta, por ahí se enojaba. ¿Qué nos va a hacer? Ya me sacó la cabina en el 2016, cuando perdimos Independiente del Valle. Ahora, ¿qué va a hacer? Yo soy socio de River. No me puede echar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Me va a mandar a matar. O sea, no. Si nos atendía, le iba a decir, ¿cómo le va? ¿Cómo van? También, la verdad, no queremos sacar la duda. Estamos podridos de que no nos atienda nadie. No podemos hablar con los jugadores. No podemos hablar con Gallardo. No podemos hablar con Vizcay. No podemos hablar con Buján. No podemos hablar con los dirigentes. No podemos hablar con nadie. El ING de política no había... No, pero no es política, Mostaza, esto. Es el presidente de River. A ver, clubes de los socios. Yo soy socio. ¿Por qué no puedo hablar con Donofrio? Bueno, ¿quedó algo más para completar, Juancito? No, a ver, básicamente que... Que por lo menos lo que yo tengo es que lo de Quintero sí. Lo de Carrascal es un veremos. Y bueno, alguien tendrá más información y mejor. ¿No están llamando? Escucho una voz. Sí. Sí, sí, pero no va a tener. Es desconocido el mundo. Y esto es una gran incógnita para cerrarte. Dale, Tano, atendeme. No, no cortás. No, porque estás llamando desde mi celular. Estás llamando desde el fijo. No te va a atender ni loco. No importa. Nosotros... No hay peor gestión que la que no se hace. Perdón, Gabriel Velarde. Gracias por estar aquí acompañándome. Matías Valdés en la producción. Matías Guillones en operación técnica. Vicky que nos acompaña aquí. Alguien que se va a sumar al equipo. Y virtualmente... Bueno, Juancito Viela que ya lo presenté como corresponde. Y también está Gonzalo Sola Berrieta. ¡No, mirá ni Berrieta! El mismo. Ahí está, el mismo Gonzalo. Y Joaquín Esner Coquito que prefiere los chinchulines por sobre la morcilla. ¿Cómo andas, Tanito? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Todo tranquilo, bien, bien. Esperando que por lo menos alguien salga a aclarar todo esto. ¿No? Algún dirigente de River, el propio Marcelo. ¿No sería lo mejor? ¿Sería lo mejor? A ver, todos los clubes, esto lo hablamos el martes, ¿eh? Y hoy habló también Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca, vía Zoom. Bueno, que después tuvo una perlita que después también... Que se le cortó a los 45 minutos. Sí, no se enteraron que el Zoom se cortaba a los 40 minutos. No pagan. Estaría bueno que salga alguien de River, por lo menos, no sé, los preparadores físicos, como para ver cómo están los jugadores, qué pasa con esa cuestión. Pero a ver, que salga alguien a aclarar qué es lo que pasa en el mundo River. No le veo nada de malo, ¿eh? Que salgan a aclarar la situación que está pasando River, cómo se entrenan los jugadores. A ver, las negociaciones son... ¿Cómo están las negociaciones? Son negociaciones. Pero sí puede llegar a decir, va, no sé, no sé, ¿por qué está mal? Si vos decís, mirá, yo no me voy a mover de 10 millones. Yo no me voy a mover de 10 millones. Si se quiere ir Juanfe, que se vaya por 10 millones. No sé si estaría mal. O por lo menos, presentar y decir, mirá, la verdad, sí, hubo una oferta, hubo una contraoferta, es por tal valor, nosotros todavía no respondimos porque estamos analizándolo. Y ya está. Sí, sí. Y se terminan las especulaciones. Claro. Sí, entró algo por Carrascal, no, no entró nada por Carrascal. Porque al final Juancito tiene una información. Sí. Después tenés otros que operan por otro lado y no tienen ninguna información y lo que hacen es operar. Después tenés otros que tienen otra información que puede ser verídica, como puede ser verídica la de Juan. Porque por ahí hay algún dirigente que no está al tanto de alguna cuestión. Ahora, si esto es cierto, prestemosle atención a la cuestión futbolística también, ¿eh? Porque River pierde dos suplentes que son importantes dentro del equipo de River, ¿eh? Porque son las primeras alternativas que tiene Marcelo cuando tiene que corregir algo durante el partido. Y hablábamos, aparte de que si se iban Juanfer, la alternativa que tenía todos los números, ¿quién era? Carrascal. ¿Sabés lo que decía mi vieja? El hombre es amo de su silencio y esclavo de sus palabras. Bueno, yo quiero que esto quede grabado. Carrascal es un proyecto, yo no creo que nunca triunfe en River. Pero capaz este era el momento. ¿O es? Porque todavía no se sabe nada. Yo no creo que nunca vaya a triunfar en River Carrascal. ¿De que es un buen jugador lo es? ¿Le fue bien con su selección? ¿Cuándo jugó con la sub-20? Sí, Silvani fue goleador en Argentino Junior. Bueno, ¿de que es un buen jugador? Y en la U de Chile le fue bárbaro. La camiseta de River es otra cosa. Eso no hay duda. Ojalá que me equivoque, ¿eh? Pero no lo veo para ocupar ni la posición de Quintero, ni la posición de Nacho Fernández. Ese puesto, esa responsabilidad, ese lugar. Y hasta ahora, el único partido que lo demostró fue con Cruzeiro en Brasil. Después convirtió acá, en ese partido, que también fue fuera de contexto. Bueno, en la goleada 8-0 en el Monumental. No cuenta. Bueno. Escribe Sonia Cabrera desde Junín. Un fuerte abrazo para ella, para su marido. Flamante marido, se casaba en la jornada de hoy. Bueno, Costa Febre le hizo la campaña a Aguilar, por eso no lo escuché más. Dice el amigo Hernán Portillo. Lo tengo a Belloso, que ya empezó a batallar con los mensajes de audio. ¿Tengo algo de Belloso? Hoy sale al aire Belloso, porque ganó el martes. Hoy sale al aire. Claro, ganó el martes. A ver si pidió algún tema. Gran abrazo para Alberto Sánchez Aquino, mi amigo de Mi Patria River. Música de rock and roll. Música de rock and roll. Música de rock and roll, claro, sí. Esto es Rocky River. Gran abrazo a Ariadito Córdoba, que nos escucha desde Mendoza. Ahora le doy lugar a Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo andás, viejo? Buenas noches, Tanito, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Hola, Gonzalo. Dame dos líneas con respecto a lo que venimos conversando. A ver, hoy lo leía en el grupo uno de nuestros compañeros, respecto a las cifras de lo que valdría para el club que se quiere llevar a los dos colombianos, y yo pienso, bueno, pedían un poquito más por Juanfer, yo sigo creyendo que el gol más importante o no, o el segundo más importante, tanto no lo valió para el mercado, porque si no ellos hubiesen venido clubes mucho más importantes a buscar a Juanfer. Pero al mismo tiempo yo digo, ¿cuánto vale Carrascal, muchachos? ¿Qué mostró Carrascal para que sea caro? Es lo que ha demostrado en el seleccionado y que es un proyecto, nada más. Nada más que nada las expectativas que están puestas en el jugador. ¿Qué vino con un apodo? Si hablamos dos ratos. Ah, pobre Gensela Berrieta. De Neymar Colombiano. De Neymar Colombiano. De Neymar Colombiano. A ver, ¿cuánto pago a River por Carrascal, Juan? ¿Lo tenés fresco? Son tres millones de euros. O sea... O sea, ¿cuántos? ¿Cuatro millones de dólares? Un poquitito menos. Más o menos. ¿Y por Juanfer? Y por Juanfer, en total, tres millones y medio. Y al final, tres millones y medio. ¿Dólares o euros? No, tres millones setecientos cincuenta mil euros. Suponiendo que ya pagamos el millón y medio al Porto. Suponiendo eso. O sea, cuatro millones y medio de dólares. Vamos a ponerle tres millones y medio de dólares a Carrascal. Son ocho millones de dólares. Claro. A catorce... Pero lo de Juanfer, tres millones setecientos cincuenta mil en total, ¿eh? ¿Euros? Sí. Bueno, cuatro millones y medio de dólares. Ah, claro, de dólares, sí, sí, sí. Y tres millones y medio de dólares, Carrascal. Son seis a favor, Tano. Seis millones a favor. Una basura. O sea, si no podés ni duplicar el valor. Yo me sigo preguntando, Juanfer Quintero, con 28 años, cuánto vale realmente ese gol. Porque no hemos visto ofertas de 20 millones, como ustedes esperan, de un mercado que en la Argentina... Ojo, no me empiecen a comparar el tema Prato y toda la... Si querés criticamos a cómo negocia la dirigencia de River, te lo acepto, lo discutimos y todo bárbaro. Ahora, no comparemos el mercado brasileño con el argentino, porque estamos tres escalones abajo. Pero ¿qué tiene que ver el mercado brasileño? ¿Dónde está...? A mí me importa lo que... Porque siempre ponen el ejemplo de Prato, Tano. Entonces no sirve. Y ponen el ejemplo de contrataciones a los brasileños. No, cómo le... Y no sirve. Perdón, perdón. El ejemplo de Prato es porque estamos hablando de River. Entonces digo, si yo contraté a Prato, en 14 millones de dólares, con 31 años, y largo a Juan Fernando Quintero, con 28 años, vamos a suponer, 10 millones, que es lo que River quiere, entonces yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. A mí no me parece que sea un buen negocio. Ahora, yo me pregunto, y me preguntaba en ese entonces, ¿a dónde estaban los clubes que no vieron el gol que hizo Juan Fer Quintero? ¿Por qué no vino el Real Madrid a buscar a Juan Fer Quintero? ¿Por qué no vino el Manchester United a buscar a Juan Fer Quintero? ¿Por qué no vino el PSG a buscar a Juan Fer Quintero? Entonces yo me pregunto, más allá de que para los... Porque esos equipos vienen a buscar jóvenes, vienen a buscar jóvenes, vienen a buscar pibes, pibes que la han roto. Si Julián Álvarez la hubiera roto en el Bernabéu, seguramente venían a buscar a Julián Álvarez. Pero entonces, ¿qué pretendemos esperar? ¿Qué oferta pretendemos esperar a esta altura? A eso es a lo que voy. Yo espero una oferta que haga que, en definitiva, yo recupere la plata que invertí por Prato, de mínima. Y si no, me lo quedo. Bueno, pero el tema es que no sé si va a llegar realmente. Pero Prato no es Juan Fer. ¿Qué tiene que ver que Prato no es Juan Fer? No, lo de Prato es aparte porque fue una contratación que quiso ser Gallardo y la dirigencia y gastó lo que quiso gastar. Está bien. Después podemos decir si lo valió o no lo valió. Pero lo hizo. Pero el tema es que nadie va a poner más de 15 millones por Juan Fer a esta altura. No lo sé. Coquito, ¿cómo andás, Coco? ¿Qué tal? Buenas noches. Están buenas noches, compañeros. Me da loca lo que dice Gonza, pero no por lo que dice Gonza. Porque mucha gente piensa igual. Y entonces, ¿para qué me hacen ilusionar con una clausura de rescisión de 30 millones? Yo creo que no lo vamos a alargar nunca más en la vida. Todavía no sé ni para qué existen. En 30 millones no te lo va a pagar nadie. Entonces yo digo, yo me quedo tranquilo que se va a morir en River si ponen una clausura de rescisión de 30 millones. Y después, si con 10 millones se lo llevan y haciéndome renegar, porque todavía los 10 millones no están. Entonces yo digo, ¿para qué? O sea, ¿con qué finalidad? A mí me parece que vos, si ponés una clausura de rescisión de 30, lo tenés que alargar en la mitad. La explicación que yo di, si vos vas a comprar una radio, cualquier radio del país, te van a pedir el doble de lo que vale. Cualquier radio del país. Yo vengo acá y me siento con Daniel y le digo, Daniel, quiero comprar esta radio. Yo te aseguro que Daniel me pide 4 millones de dólares. En 2 millones de dólares yo me llevo la radio. Él y yo sabemos que me voy a llevar en 2 millones de dólares. Después discutimos si vale 2 millones de dólares la radio o no. Después vamos a discutirlo. No, no, perdón. Pero yo te aseguro que es así. Sí. No, yo quería... Porque me hizo ruido lo que dijiste al principio del gol más importante o no. Sí. Creo que le estamos pegando a Juanfer por irse a China. Pero... Que te gusta más lo perdón que la banda. Daniel y River se fue al logroñé. Es decir, me parece que no tiene nada que ver. Si creíamos que lo más importante era el Juanfer. Yo no le estoy pegando. Yo estoy diciendo que le gustan más los verdolagas que la banda roja, nada más. Bueno, pero eso no le quita importancia al gol que hizo. ¿Por qué? ¿Cómo le quita importancia y no le quita importancia? Yo te estoy diciendo que Juanfer se va hoy a un fútbol de mierda como el fútbol chino. Si Juanfer se va hoy a un fútbol de mierda como el fútbol chino, por la plata, el gol más importante de la historia de River lo hizo Antonio de Samendi, que me dio la única internacional de la historia. Por irse a China, ¿resta importancia el gol? No sé. No, cómo no. No, no puede ser. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Yo pienso que si se va hoy, yo te dije que el partido más importante es el Superclásico en Madrid. A mí está querido. ¿Qué pasa, Belloso? No opina como yo. Yo digo que el gol más importante pasa a ser el de Antonio de Samendi, que fue el que nos dio la única intercontinental de la historia y hay muchos jugadores que coinciden conmigo y que el partido más importante es el Madrid. A mí lo que me hace ruido es que cambies de opinión por el pase a China o no. Seguro. Claro, no. Vos tenés agalla, por no decirlo, de dos de abajo, Tano, dale. ¿Qué te va a cambiar? Tenés que decidirte por uno, se vaya o se quede Juan, pero esto es simple. Ahora, yo te pregunto a Tano, que son mucho más duchos para las negociaciones, que todos nosotros, seguro. ¿Vos creés que el factor necesidad del club que vende influye en una negociación? Te lo pregunto y quiero que me lo respondas. Dalo por hecho de que River necesita vender porque no administró del todo bien. Pero me refiero al que va a comprar, ¿eh? Si no averigua, si no pregunta, si no en la negociación, no presiona con eso también. Ayer no hablamos con un intermediario nosotros. Vos te pensás que no hay, que el representante no le dice, mirá que River está muerto, que debe 11 millones y medio de dólares. Sí. Vos te pensás que lo dice. Sí, eso se sabe, eso se sabe. Esto es lo mismo. A ver, con Google le dio un punto. Es como cuando, por ejemplo, te vas a comprar un auto y vos sabés que el dueño necesita la plata para otra cosa. Por hecho, Juancito trabaja en una inmobiliaria hace muchísimo tiempo, la más prestigiosa de San Miguel. ¿Cómo es, Juancito? Vos bailes y decís al dueño, escuchame, dale. Vos te das cuenta, lo tanteás al dueño, si está desesperado por vender o no. Y si el dueño está desesperado por vender y yo voy a ver ese departamento, cuando nos vamos del departamento, vos me decís, mirá que a esto lo apretamos. ¿Por qué? Porque él quiere ganarse su comisión. Y bueno, pero eso es... Porque sabe que el dueño está muerto. Cualquier comentario. Y porque si a mí me gustó, es así. Pero... Bueno, sí, es negociación, obviamente. No, pero perdón, perdón, eh. A mí no me gusta esa actitud. La actitud que tuvo Juancito, a mí no me gusta. Bueno. Esa de decirme, mirá que está muerto el dueño. Ah, bueno. La actitud que posiblemente puede llegar a tener el representante. A mí no me gusta. Y más cuando se trata de River. Mirá, de River pidiendo... Sí, está perfecto. A ver si me entendés, porque el operador me tiene... A ver si me entendés. No, pará, tranquilo. River está por sobre todo. River está por sobre todo. A mí no me importan los jugadores, no me importan los dirigentes, no me importa el entrenador, no me importa nadie. Porque River va a quedar. Juan Quintero se va a ir, antes tuvo el Beto Alonso, antes tuvo Francesco, antes tuvo Ortega, y después de Quintero va a venir otro, y la va a romper. Entonces los jugadores pasan. A mí no me interesa el bolsillo de Juan Fer. A mí no me interesa que tenga una lancha más grande, un auto más grande, una cacha más grande. No me importa los más mínimos. A mí me interesa que a River le vaya bien. Pero a él sí le importa. A mí, problema de él. A mí no me importa. ¿Cómo ves? ¿Cómo vas a jugar él? ¿Pero vos por qué te pensás que estás tomando esa decisión? ¿Por qué yo me calenté con Alario? Porque perjudicó a River, siendo así como se fue. Futbolísticamente y económicamente. Y a mí me importa a River. Bueno, el jugador piensa diferente. Bueno, por eso es que... Pero vos estás haciendo un programa de radio de River y Lucas Alario está haciendo su carrera. ¡Márbaro! Que hablen en el Instagram y que digan yo me voy porque me gusta la plata. Está lo discutido. Cuanto más rodaje en Europa, mejor. Para los jugadores, cuanto más jóvenes, mejor. Sí, irse a una farmacia tuvo mucho rodaje. Vendiendo guayaspirina. Ah, bueno. De hecho ahora le están buscando a Clutano, se quiere ir de ahí, ¿eh? Y bueno, y entonces Tangil no fui con mis comentarios, que se iba a un club, al peor club de la historia de Alemania. Hola, hola, ¿quién está en línea? No quieren hablar, arrugaron. Te escuchó decir lo de la farmacia y cortó. Claro. Hola, hola, ¿quién está enganchado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va, amigo? ¿Quién es? Lucas de Flores. Lucas de Flores, ¿todo bien? Todo bien. ¿Ustedes...? ¿Sabés de River? No, ¿cuánto sabés de River? ¿Cuánto sabés de River? ¿Estás Sebastián Mursen? Tenés que saber de River para no quedar mal. Mirá que esta semana está reemplazando al día miércoles, porque el día miércoles salieron dos y ninguno de los dos supo acertar una. Cero puntos, viejo. Una. Qué vergüenza. Es correcta. De seis, dos tipos no supieron una respuesta, ni con opciones, ni sin opciones. Así que vos estás hoy representando al día miércoles, vas a tener un contrincante y esperemos que tengas mejor suerte. Te dejo con Gaby Velardes. Lucas, querido, ¿cómo te va? Yo no sé si los del miércoles habrás ido por nervios o no. Lucas, ¿vos estás nervioso? No, tranquilo. Bien, tranquilo, me gusta, sí. Bueno, Luqueta, querido, elegiste un sobre, el uno o el dos. El dos. Vamos con el sobre, el número dos. Y ahora elegí tres preguntas, de la uno a la ocho. Decime las tres de una, así ya lo anoto acá y jugamos más rápido. ¿Dale? Bueno, vale. ¿El dos? Sí. El cinco y el siete. Dos, cinco y siete. Vamos, Lucas, ¿eh? Suspenso para él. Tú sabes de River. Primera pregunta para Lucas, la número dos. Además de River y Boca, el bambino dirigió otros dos equipos que son clásicos rivales entre sí. ¿Cuáles son? Padorenzo. Huracán. No, Lucas, querido. Los equipos que dirigió el bambino, que son clásicos, son Banfield y Granús. Además de River y Boca. Arrancamos, arrancamos mal. Arrancamos mal. Lucas, acordate que te excepciones. No, yo tampoco, sinceramente. Bueno, pero para mí que se equivocó, se equivocó con respecto a la carrera de futbolista. Claro. Ahí mezcló. Ahí mezcló San Lorenzo. Luquitas, acordate que tenés opciones. Dale con todo, te quedan dos todavía. Dale. Dale, vamos. Ay, pero qué caño tiene Velarde. No, vos no le des pelota, Lucas. A lo que suena el aire, vos préstame atención a mí. Por eso se va a poner nervioso el competidor. Claro. Por la bebé. Y por la bebé hay Velarde, viejo. Préstame atención a mí, Lucas. Lucas de Flores, dale. Vamos con la segunda pregunta, entonces. ¿Cuánto sabes de River? Esta es más fácil, Lucas. ¿Quién hizo el primer gol de River después de la vuelta a primera? Corrupción. Dale. ¿Rogelio Funes Mori, Carlos Sánchez o Manuel Lanzini? Carlos Sánchez. No, 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 no. ¿Sabés quién lo hizo? Su respuesta es incorrecta. No, 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 lo hizo Manu Lanzini. Lo hizo Manu Lanzini. Bueno, vamos con la última, Lucas. Y los Riveres que pegó en la barrera, ¿no? Claro. Claro, contra Bicano de Córdoba. Nos matamos. Claro, para mí era más fácil, ¿eh? Nos matamos en vivo todos. No, para que después hay otro participante, pero vamos a tener un poco de fe que le queda la pregunta número 7. Dale, Lucas, ¿eh? Tratá de adivinarla sin opciones, así por lo menos tenés 3 puntos y más chances de ganar. Dale, vamos con esta. Dale, vamos entonces. ¿Cuánto sabes de River? También es fácil, Lucas, dale. En el año 2016, ¿a qué arquero trae River para pelearle el puesto a Augusto Batalla? ¿Y lo que estaba participando? No, no, se fue. No, no, no. No, no. Es la primera vez que pasa, ¿eh? Sacame el tutu ese. No lo puedo creer, abandonó la última. Má, mita, querida. Má, mita, querida, sí. Má, mita, sí, aclaro. Má, mita. ¿Estamos? ¿Estamos los dos? Yo no me escucho, ¿sé? Yo tampoco me escucho. ¿Tienes a Germán Lux? No, no lo voy a decir, porque si no... Claro, tenés razón. Capaz que vuelve ahora. No, Juancito se enoja. Y yo, encima, tiene una pista. Yo no quiero limpiar el club. Es fácil igual. Es facilísima, ¿eh? Es fácil. Pero ya le hiciste. La voy a tener que... Después googlearlo y vuelve. Claro. Ahí llama de vuelta. Todavía está en el club. Todavía está en el club. Se puede. Claro. Mientras quiero recordar que los oyentes que están... ¿Estás otra vez? Quiero recordar el WhatsApp para los oyentes que quieran participar. Ahí voy otra vez con Lucas. Ahí voy otra vez con Lucas. 11-5-8-8-1. 11-5-8-8-1-5-9-7-0. Ahí está. 11-5-8-8-1-5-9-7-0. Muy bien. 11-5-8-8-1-5-9-7-0. Vamos con la última. Bueno, vamos con la última. ¿Escuchaste cuál era la pregunta, Lucas? No. Hacemos otra. Dice que no la escuchó. Vamos a ver si es verdad. No le des opciones. Ya está. Sin opciones. Vamos. ¿Pero qué pasó? ¿Se cortó? No, pues sin opciones, no. Sin opciones. Es el consejo que le dimos para que pueda tener tres puntos y así más chances de ganar. Sin opciones. Dale otra vez la pregunta. Escuchame, Lucas. Va a preguntar. ¿A qué arquero trae River en 2016 para pelearle el puesto a Augusto Batalla? Cinco, cuatro, tres. Vale, no me pongas nerviosos. ¿Sin opciones? Sí. Es fácil. ¿Quién le peleó el puesto a Batalla en 2016? No, Dios. Seamos Fori de la Copa. Capitán. Beto. 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 Dale. Dale. Buah. Su respuesta es... Beto no respondió. Mirá un nombre. Te canté la canción de Spinelli. ¿Fue Poroto? Eh, no. ¿Poroto a Lu? No, no, no. ¿El Beto a Bolonia? El Beto a Bolonia. Beto a Bolonia. El Beto a Bolonia. El Luquita querido cero puntos. ¿Y el Poroto cuándo es igual? Mal, mal. Sí, mal. En 2017. En 2017. Claro. Y esto era el 2016. 2016. Qué lástima, Lucas, eh. Luquitas, abrazo grande. Gracias por participar. Un saludo a todos. Gracias. ¿Cuánto sabes? Poneme, ¿cuánto sabes de arriba? ¿Cuánto sabes de arriba? Lucas, nada. ¿Cuánto sabes de arriba? ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto sabes de arriba? No sabe nada. Listo. Es la maldición del miércoles esto, eh. Es la maldición del miércoles. Está Alberto. El Alberto la tiene facilísimo ahora. Alberto te invoca a las tres. Beto, querido, ¿cómo andás? Hola, 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 hola. ¿Todo bien? Hola, 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 hola. Bueno, a ver, no nos podés defraudar, eh. Hola, 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 hola. Mirá que metés una sin opciones y ya está. Ya participás en el otro bloque como ganador del miércoles. Bueno, vamos con la primera, Gaby. Sí, que me diga primero con cuáles tres preguntas quiere participar. ¿De la una o la ocho? Elegíte tres de una, Alberto. ¿El sobre o la...? No, las preguntas. El sobre quedó el último por. ¿Qué es el sobre de ocho? ¿Cómo? ¿Seis, siete, ocho? Ah, es... Bueno, Alberto... Amigo de Estuda, ¿no? Amigo de Estuda. Este sí. El sobre contra. Alberto, vamos con la primera entonces, con la número seis. Con un solo punto, Alberto ya gana hoy. Claro. La tenés muy fácil, Alberto. Muy fácil. No podés perder, eh. Se lo merece, se lo merece porque es amigo. ¿Sabés que está pasando la moto a traer a casa? Claro. Vamos. ¿Cuánto sabes de River? Alberto, ¿en qué año River ganó su último torneo Apertura? Prestá atención. Apertura. ¡Facilísima! Sí. Ya la sé, ya la sé. Ay, dale opción, pero... Bueno, dale. ¿2008, 2004 o 1999? ¿2008? No, salimos. ¡No, Alberto! Era con trampa. Era con trampa. ¿Qué trampa? Bueno, porque uno piensa... No, siempre fue clausura. Obvio, por supuesto. ¿2003, 2004 o 2008? ¿Sabés por qué te digo que es con trampa? Porque uno recuerda, bueno, ¿cuál fue el último campeonato de... 2008, el último que gana River con Cholo Siménez? 2014 tenés después. Bueno, pero uno piensa, torneo, clausura. No, 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 no tiene... Bueno, muchas gracias, querido. No, 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 no tiene... ¿No tiene perdón de Dios, Alberto? ¿Esta es la parte final? ¿Me recusas la respuesta, por favor? Que no escuches la respuesta. 1999, Beto. 1999, Beto. En la última apertura que ganamos, 1999. No escuché la opción. ¿Escusé 1909, Quiché? No, 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 no importa. No hacía falta la opción. Es 1909 si no salimos campeones. Salimos 1908. O sea... ¿Qué viene a chamullar? Bueno, vamos con otra. Vamos con la segunda, entonces. Le quedan dos preguntas, pero todavía tiene cero puntos. Vamos, Alberto, querido. La pregunta número 7 para él. ¿Cuánto sabes de River? ¿De qué club es referente o ídolo? El negro Omar Palma, quien jugó en River en los 80. Salió acá. Sí, lo dijo acá. Hablamos con él. ¿De bajar el control? Sí, señor. ¡Vámonos! 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 ¡Brazo grande! Esto se festeja como un gol. ¿Eh? Está como un gol. Bien, Alberto. Claro, sí. ¿Cómo fue eso? El money está descontrolado. Vamos por el cero. Y la casa. Sí, sí, después lo llamamos a Alberto por uno de los premios que nos consiguió él. Es una cosa de loco. No, pará, no digas eso que le... Hoy nos falló alguien y lo tuvimos que poner a Alberto que venía pidiendo a gritos salir y somos honestos. Si Albertito es de mi patria solidaria River y ellos nos consiguen los premios. Vamos a la tanda. Tenemos la tanda. Nos vamos con un minutito de qué? Juan Biela, que información. En vivo. Con Gabriel Velardes. Nos vamos con Gaby Velardes y las efemérides. Y pegamos la vuelta. Hoy arranca la doctora Valeria Mera con los consejos de dermatología. La semana que viene arranca Leandro Mensa, profe de Forza. Tiene un complejo de funcional extraordinario en Nordelta. En Villa Puerderón. Todos los domingos estés donde estés. Dejo todo por vos, querido River Plate. Escucho la previa, no me toquen el dial. Te citolía monumentales. Efemérides del 21 de agosto. Un día como hoy de 1966, River derrotó a Boca 2 a 0 en el Monumental. Con goles de Daniel Onega y Pinino Mas. La particularidad de ese partido fue que Boca jugó con mayoría de suplentes, ya que estaba a punto de irse de gira por Europa. El presidente Alberto J. Armando, que primero no quiso disputar el partido, prefirió guardar a los titulares. Además, un día como hoy de 1938, Luis María Rongo, goleador de River, surgido de las inferiores, logró un récord de eficacia al marcar tres goles en tres partidos consecutivos. La marca de rongo se alcanzó en el triunfo de River, tres a uno, frente a Vélez. Y también, un día como hoy de 2005, River enfrentó a Newells en Liniers, con Ariel Ortega jugando para el equipo rosarino. El millonario derrotó a la lepra dos a uno, con goles de Barrado y Santana. Y para el rival, marcó el gol nada menos que el burrito. Estas fueron las efemérides del 21 de agosto. Gabriel Velardes para Rocky River. ¡Ay, pero qué caño tiene Velardes! Lo relata con el corazón. Pongan la radio bien fuerte Y escuchen al palo esta transmisión Que lleva la bandera de River en el corazón Pongan la radio bien fuerte Y escuchen al equipo del... Chicos, en TNT Sport dice que se van los dos Carrascal al CSK, quince palitos limpios a River entre los dos. Bueno, veremos si es verdad o no, amigo, querido, algo dijimos recién. Hola Tano, te mando esta foto, todos unos chicos hinchas de River. Tapándose en la nariz, delante de la cancha del equipo de la Rivera, el querido Brian. Saludo para él, para Javi Dokken. Ya estaremos escuchando todos los audios para Jota y también para Vicente. Buenas noches, muchachos. Habla Javi Dokken. Cuánta polémica, qué bueno. Buenísimo el programa, buenísimo. Cuánta polémica, che. Que Juanfer, que el gole de Alzamendi. Falta que... ¡Uy, no, no, no! Lo censuraste, eh, lo censuraste. Sabía que ya se venía. Bueno, pará, pará, pará. Buenas noches. Prepará el PIP, por favor. Que Juanfer, que el gole de Alzamendi. Sí. Falta que Gonza diga que es hermano de Dalma y Janina. No, no, no. Y ahí explota todo. No, no, no. Una tenía que tirar, ¿viste? Qué bravo. ¿Qué dice el amigo? Bueno, muchacho acá, Fernando. Lo que está, para mí Quintero está bien vendido porque son nueve millones y no ahorramos un contrato en dólares. Que River no le está pagando en base a la cláusula, que es lo legal. Y después nosotros no podemos negociar por el Quintero que jugó en Madrid porque tuvo una rotura de ligamento y hace un año que no juega. Yo creo que para el Quintero que volvió diez millones está muy bien. Y lo que pasa es que Quintero no sabemos si va a volver a tener el mismo rendimiento. Y tampoco está fundamental. Bueno. Es válido lo que dice. Se respeta, siempre se respetan todas las opiniones. Está muy bien. Yota, gracias por la cerveza. Mandó, como todos los viernes, cuatro latitas de cerveza al amigo Yota. Bueno, muchachos, llegó el viernes por fin. Y como tanto esfuerzo valió la pena, ahí les envío unas birras para que terminen bien la semana. Los felicito por el programa, cada vez está mejor. Y un saludo a la muchachada. Un abrazo grande. Pasen al lindo. Abrazo. Abrazo para el amigo Fabio de la Baroba de Cochabamba que está prendido a este Rocky River. Vamos a presentar. A presentar la nota. Esta es la nota del día. En Rocky River por FM Concepto. Nos atiende Juan Manuel López. Tiene tecnología mejor, me parece. Cochito, bueno, primero vamos a hacer un resumen un poco de lo que fue tu carrera y por qué te llamamos más de 20 años arriba y por qué te llamamos más de 20 años arriba de los autos. Y en general el tipo que es muy fierrero no es demasiado futbolero, pero particularmente tu viejo era fanático de River, es fanático de River. Y vos, no solo que sos hincha de River, sino que también estuviste en aquella categoría que veíamos los autos en la pista de atletismo del Estadio Monumental. Esa categoría que innovó pero que en definitiva no terminó de pegar, que se emparentaba con los equipos de fútbol. Bueno, por el lado de River corría Traverso, no me acuerdo quién lo acompañaba, y por el lado del equipo de la Rivera Tito Bessone. Y después creo que apareció el auto de Racing, de Independiente, de San Lorenzo, y no terminó de andar del todo bien. ¿Te acordás bien claro cómo fue aquello, no? Sí, sí, esto fue más o menos a principios de 2005, si no me equivoco a la fecha, el Top Race decidió hacer una categoría nueva. Estaba recién empezando en el automovilismo argentino y que justo para ese año cambiaban los autos, haciendo los autos nuevos, un reglamento completamente nuevo. Y la idea era como hacer una fusión del automovilismo con el fútbol, tratando de meter justamente equipos de fútbol dentro de los equipos de Top Race. Y bueno, armar obviamente con las principales River y Boca, también Racing, Independiente, bueno, San Lorenzo. Había varios equipos, y los cuales en el equipo de River tuve la suerte, junto con mi viejo, me iba a hacer el proyecto del equipo. Mi viejo era un poco el encargado de armar el equipo, de juntar a la gente, los técnicos, los mecánicos, todo. Y como pilotos estaba el Claco Trabalso, como bien dijiste, y el otro piloto era yo al principio. El Claco duró poco, porque justo fue el año que se retiró del automovilismo, entonces arrancó, corrió creo que dos o tres carreras. Y al inicio de ese año se retiró del automovilismo, no quiso correr más. Y después, en su lugar, lo ocupó otro, también reconocido a nivel internacional, que era Oscar Larrauli, Popi Larrauli. Así que bueno, corrimos juntos la temporada, sube la suerte con los colores de River de andar bien, de ganar algunas carreras, de hacer algunas proposiciones también. Bueno, estar ahí adelante en esa temporada, y después, como decía vos, el campeonato empezó a poner la fusión de esta del automovilismo del fútbol. Se esperaba poner más de lo que fue, se esperaba más de lo que fue también a nivel comercial, a nivel difusión, a nivel, obviamente, patrocinadores, todo eso. Y eso no fue como se esperaba, y bueno, a poquito se fue disolviendo. Los equipos de fútbol mismos también que entraron con esa idea, que tampoco era tan habitual y no era tan buen el negocio. Tal vez, no se explotó, no se manejó también de la mejor manera como para poder aprovechar esta fusión. Y bueno, por eso fue desapareciendo hasta que la categoría sigue, el Top Red sigue siendo, siendo corriendo, pero no siguió más la fusión con los equipos de fútbol. Está bueno, ya que es la primera vez que en Rocky River hablamos con alguien, en realidad, de este año, el año pasado, habíamos sacado a un automovilista. Digo, está bueno que aclares un poco también cómo es la vida del piloto, porque la gente imagina que los pilotos son contratados por las grandes marcas, casi todos son multimillonarios, y en realidad el grueso que corre en auto tiene que ir a buscar auspiciantes y alquilar el auto, sea de la categoría que sea, y bueno, a medida que va corriendo, si le va bien, es más que nada para el orgullo propio. Hay poquitos contados con los dedos de la mano que tienen la chance de ser contratados por las grandes marcas y de poder correr y recibir plata a cambio, ¿no, Cochito? Sí, tal cual, esto sobre todo, la verdad que fue variando los últimos 10, 15 años, te diría, empezó los últimos 10, sobre todo empezó a ser más complicado que el deporte sea profesional. Si bien me parecía lo contrario de lo que conmigo al mundo, viste que el mundo se ve que obviamente cada año que pasa el deporte es más profesional, y en el tema del automovilismo yo creo que, por lo menos en Argentina, ¿no? Como que, primero, el principal hay que aclarar que es un deporte muy caro, muy costoso, ya solamente poner el auto en pista es de un costo muy grande, no solamente con el auto, sino también toda la gente que trabaja atrás del auto y la estructura que uno tiene que tener y lo que tiene que mantener. Claro. Hablamos de un TC 2000, Turismo Carretera, hoy, que debe andar entre los 500.000 y el millón de pesos por carreras, ¿así más o menos el número? Sí, más también, te diría, hoy no sé, porque hoy como justo este año no hubo carreras, con toda la evaluación que hubo y todo debe ser más todavía, pero siendo a números por ahí del 2019, tenés que hablar de más de un millón de pesos por carreras, un millón y medio, viste, la verdad que son presupuestos muy grandes, que corren 12, 14, 16 carreras, depende de los campeonatos. Sacá los números. Manejar esos números, obviamente, es muy complicado, más teniendo en cuenta que también la realidad, el problema grande que sufre de alguna manera el automovilismo es que perdió mucha popularidad también, ¿no? O sea, esto, por eso digo, con el pasar de los años es que fue complicándose cada vez más, porque antiguamente, en la época de mi viejo, por ejemplo, no había muchos deportes que se televisaban, la realidad que se televisaba el fútbol, el automovilismo y alguna pelea importante de boxeo, algún partido de tenis por ahí importante a nivel internacional, te lo paraba de contar, no se televisaba mucho más que eso, entonces, la realidad que el automovilismo, junto con el fútbol, eran los únicos más deportes fuertes que acaparaban todas las marcas y que los pilotos por ahí eran más reconocidos o que eran también mejor patrocinados, ¿no? Después, el automovilismo fue perdido interés un poco también por el manejo, porque no se pudo seguir con los campeonatos por ahí de la mejor manera para hacerlos atractivos para el público y también, no solamente que echarle la culpa a eso, sino que al haber muchos canales más de cable y haber muchos más deportes que son televisados en todas las distintas señales y todo, el abanico para una persona para ver, obviamente, es mucho más grande, entonces, mucha gente por ahí perdía interés por el automovilismo y también aparecieron deportes que por ahí antes no conocían, no se televisaban, que la gente empieza, no sé, a ver pelea de UFC, partido de hockey, partido de rugby, partido de polo, un montón de cosas que antes no estaban en la televisión de ninguna manera, y eso hace que también, obviamente, la cantidad de presupuesto para publicidad o para profesionales de deportes sea mucho más distribuido entre... pasó también al fútbol, no solamente con el automovilismo. O sea, obviamente, el fútbol sigue siendo el número uno el más popular, pero al estar por ahí solos antes en la pantalla era todo para eso, ¿no? Y bueno, eso también nos ayudó a que de alguna manera en los últimos años sea más como vos dijiste al principio, o sea, que por ahí sea más complicado que los pilotos puedan ser contratados, que los pilotos puedan ganar más dinero también, o sea, los costos son más altos, y bueno, se termina siendo un deporte más para gente de plata que por ahí quiere que sus hijos corran, en el caso de los jóvenes, o gente grande que tiene plata y quiere correr, o si no, gente que de alguna manera la lucha y la persigue, y persigue los patrocinadores y la gente buscando presupuesto para primero pagar el auto y después, si sobra algo, quedarse con el bolsillo. Yo quiero que me dejes bien en claro, y ya voy a presentar a mis compañeros que me acompañan y que seguramente también se van a prender a la nota con vos, que me dejes bien en claro, por lo menos desde tu punto de vista, por qué motivo el automovilismo es un deporte, porque esta es una discusión que aunque no lo puedas creer, todos aquellos que por ahí no tienen absolutamente nada que ver con el automovilismo, ningún familiar, ningún amigo, nadie que se haya subido a competir arriba de un auto profesional como son estos, o que no hayan estudiado periodismo deportivo y le hayan dado los tips necesarios del automovilismo, te dicen, ah, pero si no, ¿cómo va a ser un deporte? Te subís arriba de un auto y corres. Ahora, explícame si para vos verdaderamente es un deporte que imagino que sí, y por qué es un deporte. Sí, es un deporte que obviamente lo hace a través de un medio que es el auto, como también es un deporte la equitación, o sea, a través de un caballo, o el polo que lo hace a través de un caballo, o el motociclismo que lo hace a través de una moto, o a través de una bicicleta, obviamente hay un medio para practicarlo, pero la realidad, obviamente también hay distintos exigencias, de distintos campeonatos y categorías, como todo, pero hablando siempre del automovilismo, por ahí empezando de primer nivel, de lo que vendría a ser la Fórmula 1 para abajo, el piloto tiene una exigencia física y mental muy importante, que podría ser similar, igual, más o menos, a cualquier otro deportista que tiene una exigencia física o mental similar, algunos deportistas tienen más, otros tienen menos, pero la realidad es que un deportista hoy que maneja otra carrera tiene que estar preparado, o sea, como un deportista de cualquier otra actividad profesional, o sea, a nivel Fórmula 1 te diría que tiene que estar preparado casi a nivel de un atleta, primero porque la exigencia mental que uno tiene, las presiones que uno tiene dentro de un equipo, para manejar un auto en una categoría donde tenés mucha rivalidad, con tu compañía de equipo, con otros pilotos, y con mucha gente que también trabaja atrás de ese auto para que vos, de alguna manera, definas el fin de semana y hagas las cosas bien o mal, obviamente te genera mucha presión y tenés que saber manejar la medida en la cabeza, se necesita mucha concentración, como cualquier deporte, obviamente, pero en el tema del automovilismo no tenés un segundo libre, o sea, por ahí no son un partido de fútbol ni un partido de tenis, por lo menos en el momento que está el tiempo puerto, tenés unas segundas que podés relajarte un poco más en la autocarrera desde que se larga la carrera hasta que termina, siempre pasa una neutralización o algo así, la exigencia mental, obviamente, de concentración y de precisión es terrible, y después los físicos, por ahí mucha gente no entiende, no ve, me dice, vas sentada en el auto y no sé para qué entrenás o cómo te cansás, cerrar de un auto, la realidad es que un auto de carrera, vuelvo a repetir, de Fórmula 1 para abajo, vamos a lo máximo, la Fórmula 1, es un auto que se va a muchísima velocidad, que tiene mucha carga aerodinámica, va pegado al piso, acá a León, por ejemplo, una León trasera de un auto de Fórmula 1 tiene una carga de 1500 kilos, aprendía a ser como que tengas un camión de 1500 kilos aplastando la León para abajo, cuando vas a alta velocidad, eso hace que el auto vaya súper pegado al piso, los neumáticos son muy blandos también, o sea, un caucho que va, como si fuera un chicle pegado al piso, y todo eso hace que el auto, obviamente, dobla una velocidad altísima, y que también doblar el volante, sea por más dirección aeródica que le pongas, está tan pegado al piso que tenés que despegar un chicle del piso para que doblas, por decirlo de alguna forma, así para que se pueda entender un poco más, ¿no? Entonces, sí o sí tenés que tener una resistencia impresionante en lo que son brazos, hombros, cabeza, cuello, pierna, o sea, la fuerza que hacés para doblar, para mantener la cabeza derecha cada vez que doblas a la velocidad que doblas, la fuerza G, la fuerza lateral que tenés, es muy alta, la fuerza cuando frena el auto, el auto tiene una velocidad muy alta, frena, el dolor del cuello que tenés cuando estás acostumbrado, es terrible, de espalda, de piernas, las piernas, por ejemplo, vos las tenés que tener en una posición, cada vez que doblas, pensás que se te van todo el peso de tus piernas y te va por un costado con mucha fuerza, vos tenés que tener la derecha, tenés la fuerza todo el tiempo para tener las piernas derechas en la posición que estás sentado, o sea, no es que las podés dejar que se corran para un costado y chocen contra un costado del auto. Entonces, todo ese tipo de cosas hace obviamente que tengas que tener una resistencia muscular muy buena, preparado, entrenado y también sumarle después que la tensión, la adrenalina que tenés arriba de un auto le hace que las pulsaciones pasan muy arriba, entonces vas toda la carrera a 140, 150, 170, 180, depende de la situación, las situaciones son muy altas y cualquiera que haya vivido una actividad física cuando estás con pulsaciones altas, obviamente el cansancio es mucho más rápido, o sea, la forma de recuperarse es más complicada, el ácido láctico de silbera, todo, bueno, así que sigo sin necesites entrenar como un deportista. Clarísimo. Gaby Velarde ya te está escuchando, Juan Manuel Cochito López en el aire de Concepto a las 21.01 de la noche. Cochito, vos estás muy aparentado con lo que es la Fórmula E, ¿podés contar de qué se trata esta categoría? ¿Por qué es nueva, surgió en 2014 y tal vez hay muchos que no la conocen? Sí, ¿cómo no? Bueno, la Fórmula E es un campeonato bastante nuevo, moderno, yo tuve la posibilidad de trabajar en este campeonato desde que empezó, que arrancó en 2014, que fue una idea un poco de la FIA en conjunto con otras personas que fueron las que lo desarrollaron, de alguna manera lograr hacer un campeonato deportivo internacional que se ha impulsado completamente por motores eléctricos. Esto viene un poco también porque hay una tendencia desde hace unos años ahora mucho más obviamente desarrollada, pero cuando empezó esto recién estaba comenzando a nivel global de empezar a sustituir de alguna manera el auto a combustión, sobre todo en países desarrollados, en Europa y en muchos lugares del mundo, empezar a, las fábricas de autos empezar a producir una alternativa más ecológica obviamente por la situación que estamos viviendo en el mundo de contaminación que hay. Entonces, de alguna manera la idea justamente apoyada por la FIA o un poco impulsada por la FIA en realidad, la FIA es la Federación Internacional de Automóvil, como diría la FIFA en el fútbol, justamente es impulsar una categoría para mostrar que los autos eléctricos pueden llegar a ser también deportivos y pueden llegar a ser también efectivos y también de alguna manera que la categoría de automovilismo ayude al crecimiento, al desarrollo tecnológico, esta nueva tecnología, de termos impulsores eléctricos. Que fue un poco lo que pasó también con la Fórmula 1 en lo que es la industria automotriz que hoy conocemos. O sea, hoy los autos deportivos que nos vemos en la calle, no solo deportivos, o sea, los autos que todos manejamos, que por ahí tienen control de estabilidad, control de tracción, ABS, una de las cosas que nos parecen muy normales en su momento fueron desarrolladas por la Fórmula 1, por sus ingenieros, por categorías de automovilismo, y que esa tecnología después pasa de alguna manera a la industria automotriz. Esto de la Fórmula 1, la idea fue más o menos la misma, inventar justamente los tráqueos de los autos eléctricos, no son solamente como un carrito de golf, sino un auto que puede ir rápido y que puede ser deportivo en algún momento, y también impulsar esta carrera tecnológica que los equipos y las fábricas empiezan a hacer para de alguna manera poder llevar esa tecnología a la industria en el futuro. Y de hecho, fue tan bueno el invento que hicieron y tuvo tanta repercusión que en tan solo cuatro o cinco temporadas, ahora esta fue la sexta, el campeonato creció de una manera impresionante, arrancó, o sea, sin ninguna fábrica metida adentro, nada, y hoy tiene muchísimas fábricas involucradas a nivel internacional, las cuatro fábricas más importantes de Alemania, fábricas importantes de todo el mundo, de Europa, de Japón, de India, de todas las partes del mundo, de China, de muchos lugares, y eso obviamente alzar las fábricas metidas atrás y que el campeonato tenga otra visibilidad, otro presupuesto, otro tipo de desarrollo y que vaya creciendo mucho. Como te decía, yo tuve la posibilidad en el 2014 de ser tentado un poco por este proyecto y de dejar, yo estaba corriendo en Europa desde el momento hace varios años un campeonato de Gran Turismo de GP2 y de alguna manera dejé de correr en lo que estaba haciendo para ir a ahí en la tierra varios meses a trabajar en el desarrollo de este auto, las primeras pruebas que se hicieron y la verdad que aposté y dije lo que estaba haciendo y aposté un poco en este campeonato porque veía que tenía mucho potencial y no me equivoqué, la verdad que el campeonato hoy es uno de los más importantes, señor Miguel, te diría, después de la Fórmula 1 creo que es el campeonato más fuerte que hay. Coquito Enner, Joaquín Enner, te está escuchando Cochito López en el aire de Rocky River. ¿Te tengo, Coco? Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches, le saludaba. Quería preguntarte qué se necesita para que Argentina vuelva a tener un representante en la Fórmula 1, el último, si no recuerdo mal, fue Mazacane y saber si es solamente una cuestión de inversión o si también hay metido cuestiones de nivel automovilístico, si estamos muy lejos o qué crees vos que hace falta para volver al primer nivel. Hola, ¿cómo andás? Mira, no, de nivel no, yo creo que de nivel no hay un tema de falta de nivel de piloto en Argentina ni te diría de ningún lugar del mundo, ¿verdad? Que hay pilotos que son mejores o peores en algún país en especial, principalmente pasa por un tema de apoyo y un proyecto que empiece de chicos y que sea apoyar pilotos en la carrera previa y ahí vos vas bien, obviamente no van a llenar todos, pero si vos tenés de alguna manera armada con unas inferiores, bien armadas, ¿no? A nivel internacional, o sea, no inferiores para correr en turismo de carretera, sino un programa armado como en su momento tuvo Brasil y como tienen varios países, como tiene Rusia, por ejemplo, que lo está haciendo muy bien, también Australia, Nueva Feranda, bueno, vos tenés un proyecto armado donde de alguna manera apoyás a chicos jóvenes en el karting y vas eligiendo, haciendo una selección de los chicos que andan bien y después a esos chicos le dan la posibilidad de, con un apoyo nacional, digamos, empresas nacionales o de los salarios de gobierno o sea, el automóvil club, llevar a un grupo de gente a un equipo que ya de alguna manera lo tengas contratado siempre, no todos los años vos sabés que vas a ver un recambio anual en un equipo de karting en un equipo de categorías de fórmula como podrías hacer la fórmula 4 hoy, pasar a la fórmula 3 y la fórmula 2 y después queda la fórmula 1 esa escalera de categorías que hay en algún momento si vos las des durante 4, 5, 6 años y vas mandando uno o dos chicos por año de los que considerás que se destacan acá principalmente bien acompañados bien asesorados y obviamente contenidos afuera porque no es fácil para un argentino por experiencia propia por haberlo hecho cuando tuvieron 18 años no es fácil para un argentino irse a Europa solo y estar solo y dejo de la familia y todo durante tanto tiempo viviendo porque obviamente la competencia con muchos rivales que tenés en Europa que están viviendo en sus casas con su familia y todo si no lo tenés bien armado y con una contención importante y todo siempre es más difícil el camino pero si vos armás todas estas escaleras como yo te digo y la mantenés en el tiempo en algún momento tarde o temprano uno de los chicos siempre va a llegar puede llegar en súper talento como puede llegar un piloto normal pero si llega un piloto normal que se haga las cosas bien el automovilismo si vos lo manejás bien te da la posibilidad de que el piloto se destaque no hace falta que sea fuera de serie como Senna como Hamilton puede ser un piloto tranquilamente como hay no sé mexicanos que están corriendo hace varios años y que se destaque que hace algunos podios algunos buenos resultados y está en la Fórmula 1 hace mucho tiempo entonces tranquilamente un argentino podría hacer lo mismo sin ninguna duda pero bueno para eso tienes que tener un grupo empresario apoyado por el país o por una institución que avale que avale este proyecto y que perdure en el tiempo no sirven proyectos individuales de un papá millonario que lleva a su hijo y lo banca unos años o de una empresa que por ahí es un grupo que se entusiasma bailarse con un piloto solo uno o dos o tres años después no le alcanzan más la plata lo mandan de vuelta para Argentina o sea la realidad que esto hay que hacerlo seriamente y un proyecto sin poner a pilotos amigos de los que tienen plata digamos el papá que es amigo de este que le manda al otro sino serio con una elección de pilotos que realmente sea por destacarse ver analizar con gente que sepa el tema y que realmente elija los pilotos que funcionan bien y después que le den la continuidad en Europa los años que se necesitan porque tampoco si se hace una cosa bien no tengo duda de que pones no uno un montón de pilotos en Fórmula 1 y después algunos perdurarán más otros por ahí van a correr un año dos años y no tendrán la suerte y abandonarán pero el recambio está como lo tuvo Brasil como lo tuvo durante muchos años y como lo tienen muchos países hoy en día que ponen sus pilotos todo el tiempo Gonzalo Solaberrieta ya te está escuchando Cochito López en el aire de Concepto a las 21 y 10 Juan Manuel buenas noches quería consultarte ya que estamos en Rocky River producto de Sintonía Monumental y hablando del deporte en sí cuántas veces nos ha pasado que por hacer lo que a uno más le gusta por lo que a uno le da de comer se pierde cosas y sobre todo vinculadas a River y al fútbol ¿te ha pasado recordás algún partido algún campeonato que te hayas perdido en demasía justamente por tu profesión y por practicar tu deporte? ¿cómo andas? todo bien sí un montón la verdad que obviamente los que primero me ven a la cabeza son los mundiales porque bueno los mundiales uno no lo hacía perder nunca no vinculado directamente a River sino a nivel selección argentina todavía más y me perdí un montón la verdad de partidos importantes por ahí de mundiales por estar justo arriba de un auto de carrera en el momento que estaba jugando o de tener que tratar de verlos en cualquier lado como podía también me he perdido algunas finales de libertadores alguna definición por penales por ahí de River definiendo muchas veces estaba justo viendo el partido y en el momento que venía la definición no llegaba a poder verla del todo ¿por qué? no por eso porque estaba por ahí justo en el momento que tenía libre estaba viendo el partido y por ahí justo como venía el momento final cuando estaba la definición o venía eso me tenía que subir al auto me tenía que ir a trabajar y me estaban esperando no sé por ahí mecánicos o gente y tenía que ponerla a trabajar con el tema del automovilismo pero sí muchísimas veces me pasó la verdad que no solamente con el fútbol con todo creo que le pasa a todos los deportistas que trabajan a nivel profesional que no tienen el tiempo no solamente para poder ver deporte uno se pierde muchísimas cosas cuando lamentablemente tiene muchas cosas lindas el deporte pero también deja muchísimas cosas en el camino y en este caso te diría que es lo menor la verdad que dejar el último de ver un partido de fútbol o de perder una final o lo que sea que obviamente te querés matar igualmente es lo menor que dejás o sea dejás la familia dejás amistades dejás en el caso mío te digo hasta dejás por ahí una capa de vida que nunca van a recuperar porque yo en el caso mío por ejemplo me fui a vivir a Europa a 16, 17 años y hay una etapa entre los 16, 17 a los 23, 24 años que todos mis amigos estaban saliendo haciendo bailar saliendo con los amigos juntándose haciendo las cosas que hacen los chicos que hacen nada que no paran de divertirse y yo por ahí estaba viviendo solo sin ningún amigo de mi edad más que nada con la gente de mi equipo viajando de un lugar a otro para correr y la verdad no me quejo para nadie o que la pasás mal ni mucho menos pero quemás una etapa de tu vida que después cuando vuelves ya no la recuperás mal esto le pasa a los jugadores de tenis le pasa a los futbolistas le pasa a mucha gente es parte de lo que uno deja obviamente por la pasión y por intentar percibir algún sueño que no tiene de chico Juancito Bielac estamos hablando con Cochito López ya te está escuchando el ex piloto que ha representado al millonario en el automovilismo Buenas noches Juan Manuel bueno siguiendo un poco con esta línea que te preguntaba recién mi compañero Gonzalo y habiendo aclarado vos al principio de la nota de tu situación cuando corriste representando a River yo quiero preguntarte por anécdotas o casos que hayas tenido con jugadores de River vos siendo fanático del club y si te has cruzado con jugadores fanáticos del automovilismo si alguien alguna vez se sentó arriba de tu auto lo llevaste a dar una vuelta por algún velódromo si tenés algo de eso si en cierto punto ser hincha de River y también trabajar en el automovilismo te ha abierto las puertas para tener contacto con algún jugador con algún entrenador de River con algún dirigente ¿te ha pasado? Mira la verdad relación así cercana de amistad conocí a muchos jugadores de fútbol muchos que por ahí se acercaban en su momento sobre todo cuando estaba el equipo de River gente vinculada al fútbol que venía a las carreras y que compartía con nosotros el fin de semana en los boxes me acuerdo de este momento de dos o tres carreras de dos o tres carreras que bueno había venido el Vici Fuertes en un momento que estaba con River y que había estado justo en la carrera sin café que le habitaban muchos los autos y que había estado compartiendo con nosotros bueno después estuvo el Cochea también bastante metido en varias carreras que había venido a visitarnos a vernos ahora no me acuerdo porque en el momento que hicimos la presentación estuvimos con Gallardo que Gallardo en ese momento era jugador y también bueno estuve ahí al lado nuestro en la presentación del auto y hablando un poco también de lo que es el automovilismo pero pero sí seguramente mucho más ahora la verdad que no me viene a la mente porque la verdad casi tanto que fue pasaron más de 10 años de que hicimos todo esto de River y estuvimos con muchos más jugadores que venían a las carreras de hecho en la época esta del automovilismo que se funcionó con el fútbol no solamente era de River sino cada carrera que había por ejemplo en algún lugar cercano a Capital en La Plata o al mismo autódromo obviamente los clubes invitaban a sus jugadores por lo menos a dos o tres figuras de su equipo a participar del evento estar ahí presentes en el box y todo y sí habían estado unos cuantos ahora que habíamos estado por lo menos compartiendo con varios jugadores de River y de otros clubes no solamente del Top Red cuando estaba con los clubes somos Rocky River estamos en el aire de concepto hablando con Cochito López tenemos un par de preguntas más y lo liberamos a Cochito Cochito ¿cómo fue tu incursión en el mundo periodístico? y empezó sin buscarlo como te contaba hace un ratito lo de la forma eléctrica yo me puse a trabajar en este campeonato como piloto obviamente la idea era correr ahí empecé a trabajar en el desarrollo de los autos en la categoría hice pruebas para varios equipos tenía un contrato firmado con un equipo para correr la primera temporada y resulta que antes de que arranque la temporada o yo tenía el contrato firmado el equipo justo que tenía un contrato conmigo como era un campeonato nuevo esto que la verdad que no no se tenía mucha esperanza tampoco y no sabía cuánto iba a explotar ese campeonato o no los equipos algunos estaban complicados económicamente porque habían hecho una inversión grande y el campeonato recién estaba empezando era nuevo y no sabía si iban a recuperar y bueno el equipo mío estaba como con el presupuesto medio justo y apareció un piloto mexicano eso que hablé del apoyo esto que hablé muchas veces que nos faltan en Argentina apareció un piloto de México con un presupuesto muy grande y un otro equipo que tenía la chance de correr también que uno de los que había aprobado apareció nada más y nada menos que el hijo de Nelson Piquet de Brasil también con el presupuesto grande ya con el nombre y encima un presupuesto entonces de alguna manera yo me quedé abajo pero tenía un contrato firmado tenía un compromiso y empecé a seguir trabajando con la categoría a seguir probando los otros a seguir viajando muchas carreras sin correr y bueno ahí como estaban las carreras surgió esta posibilidad obviamente yo no conocía a todos los periodistas que transmitían las carreras en Argentina eran amigos de hace muchos años y al estar en las carreras viajando y estar en contacto con ellos surgió la propuesta de esto bueno ya que estás acá ya que estás viendo las carreras ¿por qué no empezás a hacer algunos comentarios a contar un poco porque es una categoría nueva que nadie conocía entonces por qué no empezás a contar un poco de qué se trata cómo son los autos cómo son para manejar bueno comentar un poco la carrera justamente los periodistas tampoco conocían y sabían mucho del tema porque se trataba justamente de este campeonato nuevo y bueno y ahí arranqué empecé medio como a aprovechar el tiempo que no me subía al auto que no estaba probando que no estaba corriendo para hacer cosas para la televisión y bueno empezaron a salir algunas cosas interesantes que estaban bien que estaban funcionando que a la gente de la televisión también les gustaban y de ahí bueno estoy creciendo cada vez más después al año siguiente no tenía acceso para correr y me contrataron para hacer la cobertura justamente de este campeonato de toda temporada y después empezaron a sumar los campeonatos como que funcionaba viendo que lo que hacía o hablar por ahí o comentar del lado del deportista del lado del corredor o sea no del lado del periodista sino del lado por ahí del profesional como también pasa mucho en el fútbol ¿no? bueno como el caso de la torre por ahí hay muchos deportistas que opinan o hablan del lado del ex jugador y no del periodista y bueno un poco por ese lado empezó a hacer carrera en la televisión hablar de algunas cosas también después en programas que nos fueron ofreciendo cosas distintas en programas también de industria de automotriz empezar a a transmitir un poco la experiencia de tantos años arriba de autos en el lado de la televisión y bueno ahora que me siento cómodo y a poco viene eso también creciendo cada vez más no sé hasta cuándo llegarán y dónde me va de parar esto pero por el momento seguimos trabajando y aprendiendo en un ámbito que es completamente nuevo para mí Cochito en 2019 el año pasado si no me equivoco River hizo un arreglo con un equipo de la IndyCar para representar a un equipo en esa competencia y por lo menos a mí me llamó un poco la atención porque en general es una de las cosas que le criticamos al club el hecho de que quizás no desarrolla tanto en el mundo la marca River entonces llamó un poco la atención quería preguntarte cómo lo viste vos si te parece positivo para el club o no o si también te sorprendió yo creo que la verdad en la experiencia mía por lo menos creo que las veces que se intentaban hacer así algunos tipos de fusiones con automovilismo de fútbol nunca funcionaron muy bien o sea se intentaron también en Europa hacer algunas cosas con el equipo de fútbol en su momento había un campeonato que era en la Premier League o en el Liga de Ligas Internacionales donde estaba el Barcelona estaba el Manchester había varios equipos bueno hicieron varios intentos de esto que la verdad que pasó lo mismo que pasó con el Top Race acá fueron intentos donde duraban uno o dos años y no tuvieron grandes repercusiones ni tampoco que se potenciaran uno con el otro o que la gente por ahí compró mucho más merchandising de una cosa o de otra yo creo que son deportes distintos para algunos pueden tener la pasión compartida con los deportes pero que no no han funcionado cuando se mezclan o sea en el caso de River tampoco creo que haya funcionado mucho con el Top Race y con ninguna otra cosa que hagan a nivel automovilismo creo que son clubes de fútbol el merchandising grande que venden o la marca creo que la van a vender representando el fútbol ¿no? eso me parece a mí cuando es lo mismo con las marcas importantes de automovilismo como si quieras poner a Ferrari un club de fútbol que sea en el Ferrari que le pongan no sé todos los colores y todo un club italiano y que el equipo se llama Ferrari fútbol club no sé ¿no? no no pero creo que esa mezcla de pasiones sea por lo menos no demostró hasta ahora hacer algo que haya resultado muy bien Cochito Cochito nos quedamos cortos seguramente vamos a repetir la nota y te vamos a tener alguna jornada a vos solo porque nos quedamos con muchas preguntas pendientes gracias por tu tiempo un fuerte abrazo gracias a ustedes estamos en contacto para lo que quieran saludos a todos los chicos ahí y bueno nada y hasta cualquier momento Juan Manuel Cochito López en el aire de concepto tenemos audios tenemos los oyentes que van a participar del Cuánto Sabés de River nos espera otra nota un viernes súper recargado muy buenas noches Rocky River muy lindos programas me encanta escucharlos soy de acá de Cafayate Salta hace tres semanas y media más o menos que participé en el programa soy de acá de agrupación Cafayate River de acá de Salta más precisamente de Cafayate la cuna de los mejores vinos y donde se encuentre el mejor torrente de todo el país y del mundo así que bueno nada un saludo a Aguante River y un saludo para vos Tano y para Matías y bueno para todo lo que compone el equipo abrazo de gol para todos después de lo que fue una tarde convulsionada acerca de si Quintero se va de si Quintero se queda que si hay oferta por Carrascal en Rocky River hemos desarrollado la información que hemos tenido de distintos lados y por ahora lo de Juanfer parece estar avanzado y lo de Carrascal un poco más lejano y hay que ver si el CSK de Moscú va a presentar una oferta por él lo cierto es que hay información certera de River y tiene que ver con el préstamo de dos jugadores dos juveniles que estaban haciendo su primera pretemporada en el club se trata de Enzo Fernández medio campista central y de Franco Paredes defensor central que también puede hacer las veces de lateral derecho estos dos jugadores irán a defensa y justicia pasarán a préstamo por un año y medio y estarán en el equipo que comanda Hernán Crespo hasta diciembre de 2021 Enzo Fernández fue sin cargo de mi opción y Franco Paredes le pusieron una opción de compra por el 50% del pase de un millón de dólares además hay que decir que están metiendo presión desde el Liverpool de Uruguay para vender a Nicolás de la Cruz José Luis Palma el presidente de la entidad que tiene el 70% del pase del uruguayo dijo que una salida de de la Cruz a Europa es inminente que tienen intención de venderlo que no van a demandar a River por el millón de dólares que le deben porque quieren recuperar ese dinero en una venta pero lo cierto es que por de la Cruz tampoco hay ofertas concretas en cuanto a lo futbolístico hoy pasó una nueva jornada de entrenamientos en el River Camp y tanto Pablo Díaz como Benjamín Roleiser y Jorge Carrascal que se están recuperando de sus lesiones fueron los únicos que entrenaron diferenciados mañana otra vez River se va a entrenar por la mañana allí en Ezeiza esto fue un minuto de información del millonario Juan Belac para Rocky River hola amigos buenas noches para todos Tano no coincido con vos para mí el gol de Juanfer Quintero a Boca va a ser por siempre el gol más importante de la historia de River y el que más grité en mi vida eso no va a cambiar nunca más allá de que bueno priorice los dólares antes que la camiseta de River es una lástima porque en el fútbol argentino no hay un jugador con el talento y el fútbol de Fernando Quintero y si se van los dos es más lamentable todavía porque confío en Carrascal y espero que algo le pueda dar a River por lo menos que le den esa oportunidad de demostrarlo un saludo un abrazo para todos gracias al amigo de Cafayate que me dice que nos están esperando dos vinitos Tintos me manda la foto seguramente lo estaremos degustando en algún momento que nos envían aquí hola Tanito buenas noches habla Tati de Florencio Varela un día tuve Franco y los volví a escuchar dejé de ser un esclavo por un día así que nada respecto a lo de Juanfer y a lo de Carrascal si quieren ir que se vayan a Juanfer le estoy agradecido por ese pie fino y el gol que más grité así que nada agradecido por lo que nos dio y bueno ya falta menos para que juegue el campeón aguante Rock y River y el Tano y yo me voy a tatuar tu firma amigo un abrazo no por favor no Tati abrazo grande querido de Florencio Varela Tano querido como siempre a full con vos te cuento que acaba de ganar Maravilla de Martínez bien de River que se vaya a Carrascal y entra más plata y nada más Javier de Santiago Vicky Mendoza nuestra nueva compañera quiere dar también su punto de vista con respecto a a esto de seguramente Juanfer y Carrascal hola Vicky hola como va todo bien todo bien que opinas vos yo quería opinar que primero lo que dijeron acerca de que no valía tanto un jugador de 28 años y Darío Benedetto se fue por 20 con 28 años al Olympic de Marsella después de perder la final de la Copa Libertadores por 16 millones de dólares vaya me gusta porque ya arrancó y ya le pegó un par de cachetazos a Gonzalo Salaberrieta delantero recontra crack cómo te va a quedar la cara recontra crack estuvo en América de México tampoco digamos Juanfer viene de Colombia no viene del mejor equipo del mundo y sin embargo antes de que se lesione decían que se lo buscaban los mejores equipos nosotros la pusiste gigante al aire Valdez como productor hoy lo pusimos dos veces pero a Vicky no a Veloso que le mando un abrazo grande bueno ya está ahora no está perfecto pero primero y principal le digo a Vicky buenas noches bienvenida que no es lo mismo no es lo mismo estar en Boca que en River sabiendo del ex presidente de la nación que ha tenido varias influencias en cuanto a las negociaciones y segundo que estamos hablando de un delantero goleador que ha pasado por Boca y que ha rendido de la mejor manera no es fácil rendir en Boca igual Juanfer en el mundial o sea participó en el mundial que Darío Beneto no participó y en el mundial le metió un golazo a Japón o sea que ya estaba en el mundo va más allá del dirigente que tenga Boca o River apareció un y estaba todo el rostro ahí de fondo para mí que sí porque River ha tenido problemas bueno no hace el programa después la sigue después la sigue un tiempo privado me gusta el tema es que si hablan arriba mío ya no me puedo y Boca está velozo estaba mirando la revista hay muchas cosas hola 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 ¿quién está enganchado? ¿qué tal? Alejandro Conejo de la Plata Conejo querido ¿cuándo ganaste vos? bien el jueves el jueves el ganador del jueves y ayer el conejo bien ¿qué tenemos? una pregunta sobre el Beto Alonso el Beto Alonso esto es así ¿cuándo empezará el campeonato? ¿cuándo empezará? no se sabe no se sabe no se sabe querido velloso velloso como a usted le guste es una pregunta una pregunta sin opciones sin opciones derecho viejo sobre un ídolo vamos a tener de la bruna del Beto de Ortega y de Francescoli al amigo Conejo de la Plata ganador de ayer le tocó el visto vamos sí señor vamos ¿cuánto sabes de River? Conejo ¿en qué otro equipo argentino jugó el Beto Alonso además de River? del Estarquiel sí señor adentro ¿cuándo vamos a decir acierta en los cuatro o qué hacemos? y buena queda enganchado Conejo perfecto ¿quién está en la otra línea? hola hola ¿quién está en línea? hola sí señor Alberto Alberto querido el ganador del miércoles que en realidad gano hoy ¿no? ahí está Alberto Sánchez Aquino ¿a quién le toca Alberto? ¿qué ídolo de River? el señor Enzo Francescoli ¿enzo Francescoli ¿sabés de Enzo Alberto? y sé algo de la bruna que dejó un mensaje pero no más mita que la bruna no te tocó el Enzo no lo manejo yo ¿qué querés que haga? que la bruna dijo que a Enzo cuando vino a River no lo llamó ni ah cierto es verdad es verdad señaló que no le parecía una gran figura porque no le han nombrado los dos equipos más grandes de Uruguay ahí se mete ahí se mete Enzo bueno ponele ponele ¿cuánto sabes? vos mismo no no ese es Alberto ¿cuánto sabes? ¿cuánto sabes? una pregunta ¿cuánto sabes? ¿cuánto sabes? ¿cuánto sabes? ¿cuánto sabes de River? Alberto querido va la primera pregunta entonces ahí está tenés que decirme ¿en qué otros clubes jugó Enzo Francescoli del mundo no solo de Argentina? ¿en todos los clubes? sí ¿lo mataste? le preguntaste a un club y le preguntaste a todos los clubes sí dale sí ese es uno jugó en Francia ¿cuál de Francia? no me acuerdo jugó en Italia sí amistad eterna ¿sandonia puede ser? no no sandonia no un amigo no 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 lo mató pero ¿cómo puede ser? pero hay alguien que hizo eso Francescoli acá el grupo porque estas preguntas fueron divididas dame otra pregunta olvidate 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 de Enzo dame otra pregunta de Enzo lo perdonamos Alberto si esta pregunta no va no es justo bueno va la segunda el Torino seguro el Torino Cagliari olympic de Marsella Racing de París Cagliari el otro de Italia segunda pregunta entonces la verdad payaso no el que hizo la pregunta sí ¿cuánto sabes de River? ¿cuántos goles hizo Francescoli en la Copa de Oro de 1986? cuando River le gana a la selección de Polonia por 5 a 4 el día de la chilena ¿cuántos goles hizo? uno ¡ay! pero no es para ahora ya no puedo hacer nada Alberto tres goles no, no, no tres respuesta es para no nos carguen Alberto che que es un amigo gracias por participar Beto el Benes jugó Alonso el Benes jugó Alonso sí ya está abrazo grande qué fácil que tiene el conejo a ver es un amigo si es amigo es amigo está todo bien abrazo Beto gracias por participar tenemos a los otros dos está todo pegadito nos queda una nota son 9 y 37 de la noche estamos en Rocky River estamos en Concepto 21 de Agosto del 2020 volveremos Dios mediante el próximo lunes a partir de las 8 de la noche hoy salió campeón el Sevilla de la mano de Lucas Ocampos hoy es el día de la futbolista también hoy es el día de la futbolista un abrazo grande para todas ellas Axel Damián nos envía un audio bueno chicos los saludo lamento no tener más tiempo estoy en el laburo lamentablemente los engancho sobre el final y yo pienso que sí que es un jugador mal vendido Quintero por no decir regalado como River toda la historia hizo regalar jugadores la opinión de Axel estoy con Gonza ¿quién dijo? dice Sonia Cabrera ah Sonia y le pega no no acá somos todos de River no jodas Ramón y le pega le pega a todos Sonia hoy hoy está con todo el tuco hoy es viernes le pega a todos en el mensaje la bancamos a Sonia un abrazo grande hola hola ¿quién está enganchado? buenas noches ¿cómo estamos? ¿cómo estás? ¿todo bien? buenas noches ¿todo bien? ¿quién está ahí? Gaspar de Rosario Gaspar de Rosario ¿qué ganaste? ¿el lunes? el lunes el lunes Gaspar filial mirá que por ahora Gaspar de la filial Rosario ¿ustedes son los que llevaban esa bandera histórica que la ponían en la en la tribuna Sibori Baja? en la mediante Bromaja ¿no? sí la Rosario tricolor con los bastones la grande sí claro eso sí era de otra época igual yo soy de la nueva generación no pero esa la tengo muy presente y era la barra después había otra que era la barra del Falcon de Rosario sí 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 hay varias agrupaciones acá en Rosario pero todo bien la verdad que mucha gente de River bueno mi amigo el Conejo por ahora en Bocola del Beto Alonso a vos te queda el Burrito Ortega es fácil ¿eh? de esta época uno más contemporáneo ¿cuántos años tenés? yo 27 27 sí la tenés que saber vamos con la pregunta del Burrito Ortega ¿cuánto? uno más ¿cuánto? 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 ¿cuánto sabés de River? ¿cuánto sabés? ¿cuánto sabés? ¿cuánto sabés? ¿cuánto sabés de River? Gaspar querido la primera pregunta para vos que la tenés que adivinar de una sin opciones es ¿cuáles fueron los cuatro clubes extranjeros en los que jugó el Burrito Ariel Ortega? ¿en este tema tengo que decir ¿en orden? no, no, no nombrarme los cuatro nada más Fenerbache sí la Sampdoria el Valencia y el Parma ¡muy bien! ¡sí señor! quedate enganchado quedate enganchado hasta ahora el Conejo y él van empatados que vamos a definir el lunes el lunes lo definimos hola, hola ¿quién está en línea? hola, hola, hola ¿cómo le va, señor? hola, buen noche ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Veloso, eh! ¡no! es una cosa de la ¡Velo! ¡Aplausos! ¡Velo! 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 ¿Cómo le va? las hace reír con esa sábado es una cosa ¡qué lástima de no tenemos tiempo! ¡Tiene un tema para pedir! ¿no tenemos tiempo? ¿qué tema quiere escuchar el lunes, Velozo? ¿se lo preparamos? el mismo hoy ya ha pasado el uno sí, pero para el lunes de rock and roll de rock and roll ¿pero cuál? de Sandro de Sandro de Sandro ¿de Sandro? claro, Sandro empezó con el rock claro ¿y cuál le gusta de Sandro? música de rock and roll música de rock and roll dice el tema de los títulos me parece, Velozo porque siempre se sabe en la canción pero no se sabe cómo se llaman en uno se llama música de rock and roll música de rock and roll claro, acá está ¡Sandro! ahí va ¡oh! ¡muy buen! Velozo usted pide y nosotros cumplimos vamos con las preguntas de Angelito Labruna escúcheme, Velozo ¿sabe de Ángel? sí mire que ya han adivinado una y una a los otros dos participantes así que si no adivinás quedás automáticamente afuera bueno, perfecto primera pregunta entonces bueno ¿cuánto sabes de River? ¿en qué año debutó con la camiseta de River Ángel Labruna? tenés que contestarme, ¿eh? te aviso sí, sí, estoy está pensando las mamitas queridas bueno, no el tiempo corre ¿eh? 1942 ¡nooo! ¡ay! ¡no, no, no, no! ¡no, no, 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 no! ¡no, no, 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 no! ¡no, no, 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 no! ¡veloso! ¡es incorrecto! ¡no, no, no, no carga! ¡veloso, que nos da material! que se vaya pidiendo un tema, veloso ¡nos da material! fue en 1939, Héctor ¿Cómo iba a decir el 79? No, ¿cómo 79? 39 Bueno, mi amigo No tenemos tiempo, si no lo dejaríamos más al aire Le dejo un abrazo grande Gracias, gracias Veloso participó, dos van a la super final del lunes Para quedarse con uno de los premios de Mi Patria River Que son el Conejo de la Plata y Y Gaspar de Rosario Y Gaspar de Rosario, el lunes Estaremos conociendo el ganador Para que se quede con alguno de los premios De Mi Patria River Busos del ingenario Música de rock and roll Camperas, pantalones Etcétera, etcétera Estamos en Rocky River, estamos en concepto Metimos todo ya Nos queda una nota Y estamos para irnos Tenemos 15 minutos para terminar Y abrir los regalos Con todo, y abrir los regalos ¿Cuáles son los regalos? Y los que están acá sobre la mesa Usted anda con ganas de tomar Y ya están abiertos Ya vimos fotos, eh Ya vimos fotos Están todos abiertos Yo no tengo absoluta Sí, no se haga, Velarde No, no ¿Eh? ¿Cómo? ¿Sí o no? No se haga, Velarde Ya lo están consumiendo No, yo no, imagínese Yo estoy esperando Estoy esperando que el productor Me mande acá a mi casa El Tano la está tomando En una taza de café con leche Pero ¿Dónde viste? Que el productor Te tiene que mandar a vos No, vení acá Como diría Venga al estudio, señor El operador Claro, que mueva La cola caliente de la casa Vení a jugar, ¿no? Vení a jugar Vení a jugar Vení a jugar No tomo tan bueno Pero escuchame Esto es por teléfono, entonces Sí, sí No es por internet Es por teléfono, ¿cómo es? No, está Coco está saliendo Virtualmente En internet Nos quedó re poco tiempo Seguramente vamos a repetir la nota Quiero saludar Esta es la nota del día En Rocky River Por FM Concepto Al responsable Referente de Cachumba Esa banda histórica cordobesa Al Turco Oliva Gracias por atendernos El Tano Santarcido te saluda ¿Cómo andás, Turco? Hola, Tani ¿Cómo estás vos? Saludos grandes Para todos los amigos A toda la gente de Buenos Aires En Rocky River Mirá qué tal, ¿ah? Te metimos Te metimos de colado Dijimos, bueno Vamos a terminar el viernes con todo Vamos a poner a A un cuartetero Hinchada de River Porque es complicado Conseguir Un cuartetero Hinchada de River Allá son todos De Belgrano De Talleres Bueno, pero lo que pasa Es que bueno Hay pasiones Que por ahí Este Las tenemos también Creo que todo Creo que toda la gente Del interior No solamente de Córdoba Sino de otras provincias Tiene su cuadro local Y creo que tiene Preferencias Siempre por River Vosca O por algún otro equipo De Buenos Aires Sabés que son Dos grandes equipos Pero todos son Dos grandes equipos ¿Qué estamos escuchando acá, Turco? ¿Llegás a escuchar el tema? No te perdono 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 Sabemos que sos cuartetero Que sos cordobés ¿Buscas ir por el lado de la mona? ¿Lo tenés como ídolo? ¿O se fue dando el estilo musical? Porque uno te escucha a vos Y tiene que prestar atención Para darse cuenta De que no sos la mona No, te cuento Lo que pasa es que yo Desde chiquito Bueno, yo soy como soy Yo soy un grudo Y bueno Mi vieja siempre me cuidaba La melena Porque decía De que Bueno Esto era Era mi personalidad Y yo me crié Escuchando Sangos Escuchando Toda la música De cuarteto Y creo que Bueno A lo largo de mi historia De mi vida Como a tantos artistas Fuimos aprendiendo De las distintas Facultades De las distintas escuelas Y una de las escuelas Es la mona La mona Trulalá Chévere Este Laleo Roland Son Son escuelas Que hoy por hoy Las distintas bandas Tienen su 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 rubro Digamos Su Su cauce Y bueno Yo tengo El del El del Matamá ¿Y hace cuánto Que estás con Cachumba Turco? En realidad Yo no soy con Cachumba Yo soy Cachumba Vos sos Cachumba Sí Bueno Tu banda Sos vos Sí señor Pero hace cuánto Que estás con Con esta banda Veintiséis años Veintiséis años Veintiséis años Nació A fines del Noventa y cuatro En los barrios De Córdoba Y bueno Nosotros empezamos A tocar Te digo nosotros Porque éramos un grupo De amigos Que bueno Ahora ya no están La mayoría De aquel entonces Ya no está Tocábamos Los barrios De Córdoba Tocábamos Las fiestas En los cumpleaños En la calle En casamientos En divorcios En todo Y de ahí Se transformó En el cuarteto De barrio Que hoy Bueno Es el cuarteto De barrio Más querido Del país De Ushuaia Hasta Arquiaca Y escuchame Quiero que le cuentes Un poquito A los oyentes Que por ahí No tuvieron la chance De ir a A un baile Ir a un baile Es casi como Ir a la cancha Es religioso Cuando se podía ¿No? Cuando estábamos Fuera de cuarentena Porque es bien popular Porque las entradas Son bastante accesibles Porque la gente Explota Los bailes Los clubes Porque se hacen En general En clubes También en boliches Pero contame Esa intimidad De lo que es El cuarteto En Córdoba Y bueno Acá en Córdoba Nosotros los cuarteteros Lo vivimos De la manera Más Como una comunión Viste Es como ir Los domingos a misa Algo así Este Nosotros acá Cada grupo Toca toda la noche Este Hacemos tres selecciones A veces Otros hacen cuatro Más cortitas Y estamos En contacto permanente Con el público Por lo menos De mi parte Este Siempre estamos Este En Digamos En En una En una constante Comunicación Me tendría que ser Como una química Vista Que se mantiene A lo largo de la noche En la cual Ya somos todos amigos Somos todas Las familias Cachumba Bueno Ha logrado eso En todas las provincias Viste No solamente en Córdoba Nosotros visitamos Los bailes Visitamos los boliches Los festivales Los eventos Este He compartido el escenario Con todos los artistas Y Y bueno Y eso es lo que logra Cachumba Y por eso Por eso Bueno Este Ha durado tantos años Turco Hace mucho que Que no venís A Buenos Aires A ver a River ¿Cuál fue el último partido? No No he podido ir Te juro que no he podido ir Porque Este El trabajo Mi trabajo Vos viste Nosotros Nosotros arrancamos Los martes Arrancamos En Córdoba Después Por ahí tenés En el interior Los días de semana Y después tenés Viernes, sábado y domingo A pleno Por distintas provincias Y a veces me ha tocado Estar en Buenos Aires Pero No No me he podido quedar Para ir a partidos Porque por ahí Este No me dan los tiempos Por eso Por eso no voy No voy mucho a la cancha Bueno La próxima que juguemos En Córdoba Te vamos a invitar Y te venís a la cabina A vivir con Con la gente De Sintonía Monumental Un partido de River Promesa Tengo unos cuantos cordobeses A los cuales Ya le Los he invitado Y Con algunos ya he cumplido Y con otros Tenemos pendiente todavía La invitación Así que si podés La próxima que River juega Allá en Córdoba Te venís con nosotros Pero por favor Es más Un Un domingo Que juegue River Y me invito a ustedes Pero para mí Sería un sueño De hecho Yo he ido con mi hijo Más chico Que es Fanático de River Igual que yo Este De hecho Se llama Radamel Mirá Fuimos a conocer El estadio A conocer Todo A recorrer Todo lo que es El Monumental Y bueno Imagínate Se quedó fascinado Fascinado De hecho De hecho Fijate que tengo Muchos amigos jugadores De otros clubes Y Y bueno Algún día Me encantaría Me encantaría Estar ahí Es más Cuando ustedes me inviten Allá en Buenos Aires O acá en Córdoba No hago ninguna de esto Me voy a ver solamente A ver River A ver River Bueno está Está la invitación Está la invitación hecha ¿Y qué era eso Del Super Deportivo Que hacías? En el Super Deportivo En el Super Deportivo Grabamos Bueno Hemos vivido miles de noches Como Como decirse Este Ritual Como decir Bueno Un baile Un baile Como si vive En el Sargento Como si vive En Tornado Allá en Buenos Aires Como si vive En distintos lugares ¿No? En distintos lugares Es un Es un Un lugar Muy popular Entonces yo ahí He vivido Grabaciones en vivo De hecho La primera grabación en vivo La primera grabación en vivo Cumplió 20 años El antio año pasado Y lo grabamos en vivo De nuevo Con aquellos integrantes Y con ese Con ese presentador Animador Que es Una gran voz Héctor Grande Y Y bueno Él estuvo Estuvimos reviviendo Esta noche 20 años después Porque bueno La primera vez No la pudimos hacer La hicimos solamente en audio Y salió el disco a la venta Por BMG En aquella oportunidad Y ahora Lo volvemos a grabar En audio y video Una noche Mágica Que va a salir En estos días Por todas las plataformas Digitales Va a estar La grabación Lo mejor de Cachumba en vivo 20 años después Turco Y ahora Que no tenés gira Que no tenés baile ¿Qué haces en esta cuarentena? ¿Cómo matas el tiempo? ¿Qué hace un músico? Mira, no sé qué hace un músico Pero yo te digo A mí la cuarentena Me sirvió para Para bajar un cambio Para estar tranquilo Para reencontrarme conmigo Yo soy una persona Que piensa demasiado Que analiza Que proyecta Que está en constante comunicación Con la naturaleza Viste Yo estoy en mi casa Tengo un patio grande Me gusta la jardinería Me gusta Leer Me gusta Como te digo Hacer tareas Me he dedicado A pintar A jardinería Me he dedicado A hacer un montón De cosas Que yo siempre No hice Porque yo de por sí He trabajado toda mi vida Y sé muy bien Trabajar de todo O sea, hacer de todo Y sé lo que significa trabajar Entonces para mí La cuarentena Ha sido como un paréntesis Pero bueno Te digo que Que no así para todos Porque hay grupos Hay grupos Hay artistas Sobre todo No solamente en Córdoba Ni en los cuartesteros Sino en el mundo Que la están pagando mal Muy mal ¿Los domingos? ¿Qué se hace, Turco? Los domingos me como Me levanto Me como A veces Una salsita preferida O un asado A veces Un locro Y bueno Y después me dedico A pasar el tiempo Con mis nenes O a veces Me dedico A hacer gimnasia O escuchar música Y lo vivo tranqui Disfruto Disfruto Viste cada instante Cada momento ¿Gunsa? ¿Te tengo, Gunsa? Carito, acá Sí, ahora sí, ahora sí Le quería preguntar El turco Si recuerda Ya que estamos hablando De Córdoba Aquel partido En el cual River Se termina consagrando Un fin de semana Más adelante Jugando como local Frente a Rafaela Si recuerda Con el trabajo Hacer un gran ¿Cómo lo viven ¿Cómo lo viven a eso? Los cuarteteros Los cumbieros Saber que son Lo que suena En todos los vestuarios De fútbol Hasta en los equipos De Europa Puede sonar cumbia Puede sonar cuarteto ¿Qué le genera por dentro? Y también los hits De la cancha Sí, totalmente A mí me gusta Porque A mí me han contado Muchos jugadores Inclusive Acá en Belgrano Teníamos Un jugador Que me decía En Cachumba Y después Tengo jugadores Que juegan en Boca Otros que están jugando En otros clubes Tengo otros Otros jugadores Que están jugando En otros países Y escuchan de música Escuchan Cachumba Escuchan La Mona Y para mí Muy lindo Saber Que bueno Que a la hora De Mirá hace poquito Hace el primero de agosto Hice mi primera streaming Este Con La compra de tickets Entonces bueno Me Me Tuve la posibilidad De Saber De que grandes Jugadores Estaban viendo Entre ellos Guanchope Tevez Tobio Rigoni Este Celarayán Y Un montón De jugadores Y amigos Que Que los encuentro A veces Cuando voy a Buenos Aires O al mismo Guanchope Que nos vemos acá en Córdoba Y Y que bueno Ellos Llevan más allá De las fronteras nuestras De la popular La llevan a la hinchada La llevan a su A su A su entorno Y bueno Para mí es muy importante Porque Este Hay muchas canciones Que ellos Adoptan Como Como medida Y Y a mí me gusta A veces Es algo muy lindo Turco querido Turco querido Y muy cortita Tanto que nos digan Las medidas Del fernet Muy buena ¿Cómo es? 70-30 60-40 ¿Cómo es? No La medida La medida La medida En fernet Sí 70-30 70-30 Está bien fuerte Esa es la más popular Turco querido Nos quedamos cortos La vamos a repetir Un gran abrazo Bueno papá Te mando un abrazo Para vos Y para toda la gente De River A Western Rock Este Y arriba Las palmitas De parte de un Gran fanático Y admirador De uno de los clubes Más importantes Que tenemos La Argentina River Play Le mando un abrazo A todos los jugadores Y a mi ídolo Gallardo Que siga Por 100 años más Así que le mando Un abrazo A ustedes Y gracias De nombre Turco Y todo lo que hacemos Cachumba Y queda pendiente La juntada En una cancha Así será Un abrazo grande Gracias Tarito Un abrazo para vos El Turco Oliva Desde Córdoba Cachumba Se lo fue el programa Con todo Terminamos Dale 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 Fuerza Dale Cantante ¿Qué es eso? La mujer de él No 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 Eso es acá Lo que no tiene que ver Chau Chau Gracias por acompañarnos Buen fin de semana Volvemos el lunes A las 8 de la noche Hicimos Rocky River Para darme una oportunidad Y pensar Que está tan menor Y que la quiero de verdad Yo soy buen Ella lo sabe Que mi amor Estuvo Y Re No No Gracias.